A final de este mes de julio, de este verano que está siendo bastante caluroso aquí en España, en Europa en general, porque en Italia, por ejemplo, se están registrando unas temperaturas tremendas, como de 47 grados aproximadamente, y en el sur de España tenemos temperaturas de entre 40 y 45 grados, la verdad, muchísimo calor. Doctor, afortunadamente en el norte de España, que es donde yo vivo, la temperatura es mucho más fresca, aquí tenemos entre 17 y 24, 25 grados, o sea, estamos en la gloria auténtica. Buenos días, Helen89, buenas noches o días, doctor Antonio de Vicente, saludos y gracias por sus vídeos aquí presente. Bueno, recordaros que estamos con la nueva cámara, que todavía no la manejo muy bien, mientras nos reparan la antigua, y bueno, es posible que haya algún corte, pero de todas formas el audio, la voz se seguirá oyendo bien, con lo cual podremos seguir con el directo sin ningún problema y tratar de ir solucionando sobre la marcha los problemas que se presenten. De momento aún no he solucionado este problema del cuadradito que aparece alrededor de mi cara, que es el autofocus, que aún no sé muy bien cómo se maneja, ya sabéis que yo en estas cuestiones de la tecnología no me defiendo muy allá y mi hijo, que es el que lo hace, ahora está de viaje y no puede revisarlo, a ver si vuelve y ya lo puede mirar. Erandi Huacuja, hola, buenas noches, acá en México, desde Guadalajara, buenos días, España. Mabel Carrizo, buenas noches desde Argentina. Besaida Moreta Rosario, buenas noches, señor Antonio. Adelaida Zuluaga, buenos días, Vicente y todos aquí lista para escuchar el tema. Buen fin de semana, gracias, un saludo. Erandi Huacuja, en México, entre 29 y 31 grados centígrados. Bueno, es bastante calor, no es exagerado, pero bueno, es bastante calor. L89 pregunta qué es el apego evitativo. El apego evitativo es una de las formas de apego que existen, en donde la persona rehuye normalmente los contactos próximos con otras personas, adopta una actitud bastante desconfiada. Normalmente esto ocurre por problemas que han sucedido, que han tenido lugar en la infancia, en donde el niño que debería tener un apego positivo, un apego normal, un apego. El apego es la relación o es la confianza que el niño tiene, es esa relación que se establece entre el niño y sus cuidadores, su entorno, que debe ser una relación de confianza, de seguridad, de tranquilidad. Pero cuando el niño ha tenido malas experiencias en la infancia, normalmente se desarrolla ese apego evitativo, que es una actitud de desconfianza. Esas personas que tienen cierta frialdad emocional, que tienen miedo a abrirse, que tienen miedo a dar a conocer sus sentimientos, a pesar de que los tengan, que se mantienen siempre a la defensiva, que nunca dan toda la confianza. Eso es lo que es el apego evitativo. Muchas veces se relaciona el apego evitativo con el narcisismo, como que el narcisista sería una persona con apego evitativo, como ya hemos visto en algún vídeo, no tiene nada que ver el apego evitativo, la persona que sufre apego evitativo, con la persona que sufre narcisismo. Son dos trastornos que son bastante diferentes, independientemente, como siempre hemos dicho, de que un narcisista pueda tener apego evitativo, claro. Pero en sí mismo, en la esencia del trastorno, es algo que es completamente diferente. Y de hecho, el origen y el proceso es completamente distinto. Isabel Reyes, hola, buenas noches, desde la República Dominicana. Marcelia Lagunas, buenas noches. Don Antonio de Vicente, saludos. Mabel Carrizo, todos podemos llegar a tener algún rasgo narcisista. Bueno, siempre hemos comentado que los rasgos, tener rasgos narcisistas, no significa ser narcisista. De hecho, el egoísmo, por ejemplo, es un rasgo que es narcisista y todos tenemos algo de egoístas. Siempre hemos señalado que en la psicología no es como en la medicina. En la medicina, una persona tiene gripe si tiene virus de la gripe, y esos virus le afectan. Pero una persona tiene una enfermedad, si una persona, por ejemplo, tiene tuberculosis, si tiene vacilos de Koch en su organismo, si esos vacilos de Koch están actuando. En cambio, en la psicología no es así. La psicología se considera que existe un trastorno cuando un problema que sufre un individuo llega a afectar a su vida. A partir del momento en que afecta a su vida o al entorno de las personas que lo rodean, decimos que tiene un trastorno. Por ejemplo, una persona puede ser egoísta, pero lo es en grado pequeño, pues puede que no afecte para nada ni a su vida, ni a su entorno, ni a ninguna de las personas que le rodean, que simplemente se observe ese egoísmo en pequeños detalles. Ahora, cuando ese egoísmo es muy grande, entonces empieza a perjudicar a todo su entorno, le perjudica al mismo, porque la gente lo evita. Por ejemplo, una depresión. Podemos estar tristes, podemos estar sin ganas de hacer cosas, podemos estar desanimados. Todo eso entra dentro de la normalidad que le ocurre a cualquier persona. Pero cuando todo eso se da en un grado un poco más elevado o un grado considerablemente elevado, en donde afecta a la vida de la persona, en donde le impide realizar las funciones normales que debe realizar toda persona, que le impide, por ejemplo, ir a trabajar, que le impide estudiar, que le impide relacionarse con su entorno, entonces decimos que tiene una depresión. Incluso después, dentro de la depresión, podemos decir que tiene una depresión profunda, que tiene una depresión leve. Bueno, después ya podemos entrar en consideraciones de si es una depresión intrínseca o una depresión extrínseca. Pero bueno, si ya serían otro tipo de apreciaciones. Pero a lo que me refiero es a que en psicología lo que determina el trastorno es el grado en el que se da una determinada dolencia o un determinado problema. Por eso, en el caso, volviendo al tema, en el caso del narcisismo, una persona puede tener algún rasgo narcisista, una persona puede ser de esta manera o puede ser de la otra, con algunos rasgos. De hecho, los hijos de los narcisistas, de familias narcisistas, de madres narcisistas o de familias en las que algún miembro es narcisista, suele tener algún rasgo porque lo han aprendido por imitación, porque lo han aprendido, porque han convivido en esa relación y han aprendido, por ejemplo, un hijo de un narcisista puede aprender a manipular porque ve que la manipulación es la forma de conseguir las cosas normales en su familia. Cuando ve que el padre o la madre constantemente están manipulando para lograr aquello que pretenden, posiblemente él aprenda esa forma de actuar y esa forma de conseguir o de tratar de lograr aquello que quiere. Eso no significa que esa persona sea narcisista, sino que simplemente tiene unos determinados hábitos que son de un narcisista. Por eso es necesario diferenciarlo bien. O sea, respondiéndote, Mabel Carrizo, todas las personas podemos tener algún rasgo narcisista y eso no quiere decir que seamos narcisistas. En el DSM-5, que es el diagnóstico, el parámetro de diagnóstico que se suele tomar como referencia, aparecen nueve puntos o nueve síntomas y se considera que una persona es narcisista cuando al menos alcanza cuatro o cinco de esos puntos en un grado realmente apreciable. Porque otra cosa también es que esos síntomas que se pueden tener pueden ser leves, pueden ser un poco más grandes, pueden ser graves, pueden ser muy graves, dependiendo un poquitín de la intensidad del síntoma, también eso es importante a la hora de valorarlo. Alfredo Desposorios, buenas noches, saludos desde México. Un saludo y un abrazo para usted, don Vicente, lo sigo desde hace dos años. Sus vídeos me gustan mucho. Muchas gracias. Mónica Luna, hola doctor, una pregunta, ¿por qué tu pareja cuando son fiestas o cumpleaños donde tú estás feliz él te insulta o te hace sentir mal solo en esas ocasiones? Bueno, siempre, esto es algo a lo que ya nos hemos referido en muchas ocasiones, que los narcisistas o las personas tóxicas en general siempre buscan estas fechas determinadas. Porque son las fechas en las que uno, por lógica, debería sentirse mejor. Por ejemplo, las Navidades. Las Navidades es una época típica para que los narcisistas molesten, para que los narcisistas hagan daño, para que se porten mal. Por ejemplo, las vacaciones. Cuando uno tiene vacaciones que debería disfrutar de su familia, siempre cuando existe algún miembro narcisista en la familia, precisamente en esos momentos que son de disfrute, que son momentos, es cuando intervienen, es cuando actúan con mayor virulencia, es cuando se desatan. Y eso es porque esos momentos para ellos son muy nutritivos en cuanto a combustible narcisista. cuando tú estás esperando que algo vaya bien, que algo ocurra bien, que sean momentos de tranquilidad y calma, ellos se aprovechan para causar todo ese desorden, ese desastre. Por ejemplo, cuando llegan visitas a casa, en muchas ocasiones sacan su vena narcisista para molestar, para herir, y así se exhiben ante los demás todo su poderío. Eso es algo típico en general de las personas tóxicas. Lourdes Magdalena, Antonio, saludos para usted y para todos desde las Islas Canarias. Muchas gracias, buenos días, mucha fuerza y seguimos en pie. Besaida Moreta Rosario, señor Antonio, ¿un narcisista puede olvidar por completo a sus hijos? Pues sí, sí puede olvidarlos porque el narcisista vive pendiente de obtener el combustible narcisista, realmente no ama a sus hijos. O sea, a veces decimos si puede olvidar a sus hijos y nos estamos refiriendo ese vínculo que existe entre el padre y el hijo, entre la madre y los hijos, pero realmente en el narcisista ese vínculo no existe porque para ellos solamente, ellos son lo primero y son lo más importante, todo lo demás es secundario, de forma que si el narcisista obtiene combustible narcisista en otro lugar, en otra relación con otras personas, pues posiblemente pueda olvidar tranquilamente a su familia. Perla Gil, hola, buenas noches, don Antonio y chat, acá, saludos de Buenos Aires. De todas formas hay un apunte Bessaida que me gustaría hacer y es que cuando un narcisista se distancia y se aleja lo mejor es olvidarlo. Bueno, siempre lo mejor es olvidar a un narcisista porque al final no va a traer nada bueno el mantener esa relación, sea el padre o sea la madre. Siempre hablamos de los mitos, esos mitos familiares que existen, esos mitos respecto a la paternidad, respecto a la maternidad, que creemos que por el hecho de ser madre o de ser padre, de tener ese título, de haber tenido un hijo que ya se tiene que desarrollar toda una serie de requisitos, una serie de apegos como hablábamos antes y consideramos que es algo imprescindible que un hijo tenga su padre, que un hijo tenga su madre, pero en realidad es preferible que un hijo no tenga su padre ni tenga su madre si esa relación va a ser tóxica. Es preferible que se eduque con su tía o que se eduque con uno solo de los miembros de la pareja, es preferible que tenga otro tipo de relación diferente pero que sea una relación sana. En el fondo lo que importa es que las relaciones sean sanas. Hay muchos hijos que se han educado con sus abuelos, que se han educado con parientes, que se han educado con uno solo de los miembros de la familia y han salido personas maravillosas, felices, sin ningún complejo, sin ningún problema, sin ningún trauma porque lo importante es la calidad de la educación, lo importante es la calidad de la vida. Ahora, si el hecho de que tengan un padre o una madre narcisista significa que van a tener una presencia tóxica que va a enrarecer la situación, que va a utilizar constantemente la manipulación para conseguir las cosas como elemento transaccional, como elemento de relación interno, va a usar todo ese tipo de malas artes que utilizan los narcisistas, pues es preferible sinceramente que no esté, es preferible que no tenga un padre a que tenga un padre que realmente sí le perjudique en la educación, por lo tanto hay que romper un poco todos esos mitos respecto al padre y a la madre, respecto a que cumplen una función con relación a sus hijos, la cumplen cuando se comportan como padres o como madres, igual que decimos siempre en la pareja, se hace un mito sobre la relación de pareja, es preferible estar sin pareja que estar con una mala pareja, entonces eso son mitos que hay que ir rompiendo porque son mitos que hacen un daño tremendo. Perla Gil, ah bueno, ya lo habíamos visto, Momba, buenas noches desde Tarragona, Don Antonio, dejé al narcisista hace tres semanas, desde hace una semana me encuentro casi a diario algún hermano, hermana de él, cosa que nunca antes había pasado, bueno pues esto es algo típico que seguramente están actuando como monos voladores, seguramente el narcisista los está enviando a sondearte, a hacerse el presente de forma indirecta, de forma vicaria como se dice ahora, bueno, lo que tienes si aplicas el contacto cero tienes que tratar de alejarte de todas esas personas, alejarte de todos esos mensajeros del narcisista para poder olvidarlo y poder coger distancia. Mabel Carrizo, muchas gracias por su respuesta, bueno, gracias a ti por la pregunta, Ana Pichardo, hola Don Vicente, gusto de verle, hola, ¿qué tal Ana? Lourdes Magdalena, una duda del egocentrismo al narcisismo solo hay un paso, no, bueno, son síntomas, o sea, una de las características del narcisista es que es egocentrista, pero no, no, del egocentrismo al narcisismo hay una distancia muy grande, hay un abismo, diríamos, porque el egocentrismo simplemente es que la persona se considera un poco el centro de su entorno, del sitio en el que está, pero el egocentrismo se refiere más a un aspecto personal, por ejemplo, el egocentrista no trata de causar daño a los demás, no trata de hacer sufrir a los otros para nutrirse él, simplemente el egocentrista todo lo relaciona con sí mismo, todo lo mide en función a sus parámetros, todo lo considera, es una persona desagradable de tratar, pero no es una persona mala en general, el egocentrista, en cambio el narcisista sí es una persona mala que hace daño, que hace sufrir a los demás, que veja, que humilla, por eso digo que hay una diferencia enorme, el egocentrismo sería uno de los síntomas que tiene el narcisismo, pero solo uno de los síntomas, Momba, por cierto, contacto cero total y todo muy bien, muy tranquila desde entonces, bueno, me alegro mucho, Momba, hay que seguir aplicando el contacto cero, pero eso también supone no verse con los familiares del narcisista, Graciela Becerro, eres genial, tal cual son, bueno, muchas gracias a ti, Suri, hola, buenos días, Alberto, hola Antonio, el narcisista no puede evitar serlo o si quiere, puede salir de ese mecanismo, bueno, a ver, el narcisista podría evitar ser narcisista, pero el problema es que no quiere dejar de serlo, él realmente no se considera una persona narcisista, sino se considera una persona diferente, se considera alguien que tiene unas cualidades superiores, lógicamente, cuando alguien considera que tiene una cualidad superior por encima de los demás, no quiere dejar de tener esa cualidad, porque para qué va a querer el igualarse con alguien a quien considera inferior, imaginaros por ejemplo un atleta que sea el más rápido del mundo en 100 metros lisos, por qué iba a querer él correr más despacio, si a él le gusta correr, por qué va a querer correr más despacio para correr a la misma velocidad que los otros, si realmente él está en una competición y lo más importante es correr rápido, para el narcisista es algo muy similar, para el narcisista él se siente superior a los demás, cómo va él a mezclarse con todas esas personas a las que él en realidad desprecia, a las que él considera inferiores, por eso aunque el narcisista sea consciente de que puede tener una serie de diferencias con el resto de las personas, para nada quiere dejar de serlo y por eso muchas veces cuando el narcisista jura y perjura que va a cambiar, que va a ir a terapia, que va a cambiar su forma de ser, son todo mentiras porque realmente él no quiere cambiar, yo realmente, así que te diga ahora mismo, no me doy cuenta de ningún narcisista que haya dejado de serlo. Alberto, Antonio, ¿qué cosas no debemos permitir a un narcisista? Bueno, a ver, esto lo hemos tratado en el taller que tenemos de autoestima, una de las cosas de las que hemos hablado es de los límites, de los valores, de los principios que tiene una persona, pues una persona en principio cuando desarrolla su autoestima tiene que tener claros cuáles son sus valores y cuáles son sus principios rectores de vida. Una vez que uno tiene claro cuáles son esas ideas, cuáles son esos principios, uno, los principios son aquello que uno no cambia y que uno no permite que nadie vulnere, entonces en el momento en que uno tiene claro cuáles son sus valores y sus principios, automáticamente surgen por sí solas unas líneas rojas, o sea, yo no estoy dispuesto a permitir tal cosa, yo no estoy dispuesto a permitir tal otra, yo no estoy dispuesto a permitir que alguien me falte al respeto, yo no estoy dispuesto a permitir que alguien se aproveche de mí, no estoy dispuesto a permitir que nadie revise mi celular, no estoy dispuesto a permitir que nadie me diga con qué amigos me debo tratar o con qué amigos no, no estoy dispuesto a permitir que nadie me diga si me tengo que relacionar con un familiar mío o no me tengo que relacionar, no estoy dispuesto a permitir que nadie me diga qué ropa me tengo que poner, no estoy dispuesto a permitir que nadie me diga qué películas o qué libros o qué cosas puedo hacer o no puedo hacer, todo eso viene determinado de acuerdo a los valores, a los principios y pues también a la asertividad que es otro de los valores de la autoestima que me haga establecer bien claros esos límites y cuando llega el narcisista que trata de vulnerar esos límites pues ahí es donde yo le hago ver esas líneas rojas que yo tengo y que yo no estoy dispuesto a permitirlo siempre decimos la autoestima es el eje central de la personalidad es lo que nos salva de que vengan personas tóxicas y nos hagan daño por eso es la razón por la que hemos hecho este taller de la autoestima aprovecho para recomendaros a aquellas personas que tengan problemas de autoestima si quieren saber de nuestro taller que se pongan en contacto antoniodevicente24.com ya digo la autoestima es el elemento fundamental y es lo que hace que de forma automática de forma natural aparezcan esas líneas uno tiene en primer lugar que tener conciencia de esos valores tiene que tener conciencia de esos principios que una persona tiene y cuando uno lo tiene claro pues bueno ya sabe qué es lo que puede o no puede permitir a un narcisista aquello que va en contra de nuestros principios aquello que nosotros consideramos que es privado de la persona aquello que consideramos que es decisión de cada uno eso no puede venir otra persona a decirte lo que tienes que hacer o tratar de gobernarte o a tratar de controlarte de hecho en una relación lo esencial es que una persona respete a la otra tal como es o sea si yo conozco a una persona y me enamoro de ella me enamoro de tal como es esa persona no me enamoro de una idea ficticia no me enamoro de una persona que es completamente distinta a la realidad que tengo delante que después trato constantemente de cambiarla que le digo no, no hagas esto no, no andes con estos amigos no, no chatees con estas personas no te veas con tu madre no te veas con tu padre no tengas estos amigos no tengas estos compañeros de trabajo entonces bueno la pregunta sería con qué persona de qué persona te has enamorado tú porque de esa persona de la que estás hablando todos esos cambios que quieres hacer lo que significa es que es que esa persona de la que tú hablas no soy yo no sé yo creo que es algo y de ahí de ese principio es de donde surgen esos límites del respeto por todos esos principios de la persona del respeto a la persona tal como es perdón porque se me acaba de saltar han entrado ahora de golpe muchos mensajes a acá Esther Melo Turruella eso es una verdad absoluta muchas gracias Esther Suri buenos días para todos desde Galicia hola qué tal galleguña Esther Melo Turruella buenas noches desde México Barnera Alía ¿cómo le hago con la manipulación del padre narcisista hacia mi hijo de 12 años con alienación parental? ¿será necesario meter a la ley para que no vea a su padre por algún tiempo? bueno aquí hay dos cosas la primera no puedes evitar de ninguna forma la manipulación que ejerce un padre sobre sus hijos siempre que esa manipulación no conlleve una agresión no conlleve algo que se pueda probar ante un juzgado es muy difícil cuando se manipula psicológicamente poder demostrar esa manipulación porque son hechos psicológicos son hechos que se relacionan con el trato habría que tener testigos realmente que un juez admita eso como prueba es muy complicado para lograr que un juez determine que el hijo no puede estar con el padre en segundo lugar yo siempre señalo que en estos casos lo mejor si se continúa con esa relación que debe continuar entre el padre y el hijo lo mejor es dejar que el hijo se vaya dando cuenta por sí mismo los niños son mucho más listos de lo que pensamos se van dando cuenta de las cosas aunque los narcisistas saben manipularlos muy bien pero lo que tiene que hacer la otra persona es tratar de darle cariño al hijo hacerle ver cómo es la verdadera educación de forma que con el paso del tiempo con el paso de los años el hijo se vaya dando cuenta quién de verdad le quiere quién de verdad lo manipula y que el hijo vaya apreciando esa diferencia por otro lado no puedes hacer nada o sea el ser padre del narcisista tiene sus derechos esos derechos para poder quitárselos como tú dices hay que recurrir a un juez y para recurrir a un juez hay que tener pruebas hay que tener testigos hay que contratar abogados y es algo realmente muy muy complicado por lo tanto lo mejor es eso simplemente tratar de dar la otra versión tratar de darle cariño tratar de darle apoyo y esperar a que él por sí mismo se vaya dando cuenta de la situación Mirta Palomeque buenas noches don Antonio desde Argentina hace ya cinco meses estoy en contacto cero cada día mucho mejor gracias por todo bendiciones bueno Mirta me alegro muchísimo de estos pasos que vas dando después de cinco meses ya casi se puede decir que hay que que ya estás prácticamente ya sanada del narcisista de todas formas bueno voy a aprovechar para meter una pequeña cuña publicitaria aquí acordaros del libro como se lo cuento al corazón como se lo explico al corazón en donde hablamos de cómo reconstruir la vida después de haber tenido una relación tóxica una relación con un narcisista con un psicópata cómo tenemos que hacer para darle de nuevo ese contenido para volver a recuperar lo que teníamos anteriormente y volver a vivir de acuerdo a nuestros principios y a nuestras ideas también aprovecho para hablaros de los otros libros así brevemente el contacto cero la piedra gris que es la técnica cuando tenemos que convivir con un narcisista y encontrarnos esporádicamente con él o por ejemplo una madre narcisista por ejemplo cuando hay una separación en la familia no se vive con el narcisista pero igual hay que seguir manteniendo contactos o se va a aplicar el contacto cero y uno quiere coger un cierto distanciamiento esta es la técnica adecuada cómo reconocer a un narcisista todas esas preguntas hoy vamos a tratar precisamente de 30 señales que nos indican que convivimos con un narcisista la madre narcisista un tipo muy peculiar de narcisismo que causa tanto daño porque la madre está relacionada con lo que veíamos antes del vínculo está relacionada con una una intimidad una relación especial de los hijos con la madre que la madre narcisista aprovecha para causar daño y que originan unos traumas que después se arrastran la mayoría de los casos a lo largo de toda la vida lo que no quiere decir que no sean subsanables y la dependencia emocional que es el grave mal que padecen la mayoría de las personas que viven en relaciones tóxicas que después de que se dan cuenta de que realmente están sufriendo así y todo no pueden alejarse de esas personas precisamente porque tienen dependencia emocional aquí explicamos lo que es este trauma este problema y explicamos cómo solucionarlo y cómo alejarse del narcisista así que todos estos libros ya sabéis que los podéis encontrar en la plataforma Amazon para dar con ellos simplemente hay que escribir en el buscador de la plataforma hay que escribir arriba Antonio de Vicente y ya os lleva a la página donde están todos los libros también anunciaros eso que próximamente va a salir el libro sobre Picasso Picasso el gran narcisista en donde explicamos la biografía de este hombre su relación con todas las mujeres bueno con todas con las mujeres más importantes que tuvo porque en realidad Picasso estuvo con cientos de mujeres aquí solamente relatamos aquellas con las que tuvo una relación estable más o menos estable y cómo fue ese tipo de relación por qué decimos eso de que es un gran narcisista bueno vamos se va a apagar la cámara de un momento a otro yo creo porque dura 30 minutos y yo creo que estamos llegando ya a los 30 minutos de emisión voy a esperar a que se apague para encenderla de nuevo y que no nos pase como el día anterior y ahí ya empezamos con el tema vamos a seguir con alguna pregunta más Warner Alía siempre se dan cuenta tarde o temprano los hijos de su padre narcisista hombre a la larga una persona se hace adulto y cuando se hace adulto ya tiene conciencia de todo lo que le rodea y lo entiende y por lo tanto sí entenderá que son hijos de un padre narcisista se dan cuenta de todo ese tipo de manipulación porque en el fondo el padre o la madre siempre que sean narcisistas siempre terminan manipulando siempre terminan causando daño siempre terminan provocando malestar de forma que al final el hijo siempre se da cuenta otra cosa es que quiere hacer algo respecto a ello eso ya es otro asunto Lourdes Magdalena gracias por la aclaración Antonio de nada Lourdes Alicia Collins buenas noches Perla Gil Chile hola gracias don Antonio soy sentimental y recaigo con seres narcisistas me buscan bueno cuando una persona habitualmente recae con personas narcisistas que es algo muy frecuente lo que suele ocurrir es que en primer lugar que hay algún problema en la infancia en donde ha tomado ese tipo de personajes como modelos de atracción por ejemplo lo que hablábamos antes de la madre narcisista una persona que se críe en una relación en una familia de entorno narcisista normalmente va a tener tendencia a que le ocurra este tipo de cosas pero también refleja que existe una autoestima baja de nuevo os vuelvo a recordar que tenemos un taller que vamos a empezar ahora con una nueva edición de un taller sobre el desarrollo personal y refuerzo de la autoestima la autoestima es esencial para poder evitar este tipo de relaciones con narcisistas para poder protegerse frente al narcisista lo más importante de todo es tener una autoestima sana cuando se tiene una autoestima sana cuando se tiene una autoestima sana normalmente bueno vamos ahí ve ya se apagó vamos a de nuevo perdón vamos a encenderlo de nuevo a ver que tengo que verlo en un momentito en seguida estamos ahí con ajá y ahora un momento bueno parece que ya hemos solucionado más o menos el problemilla a ver si ahora lo giro un poquitín para acá ahí ahí estamos bueno vamos a pasar estábamos hablando de las personas que recaen con narcisistas comentaba que esto suele ocurrir cuando las personas tienen una baja autoestima y bueno recomiendo que hagáis el taller de desarrollo personal y de autoestima que tenemos la verdad es que las personas que lo han realizado que ya han sido varias decenas de personas la verdad están muy satisfechas y por eso os lo recomiendo las personas que estén interesadas pueden pedir información antoniodevicente24 arroba gmail.com también a lo largo de este mes ya vamos a empezar a tener la página web vamos a empezar a dotarla de contenido ya en cuanto esté lista os daré la dirección para todas aquellas personas que quieran suscribirse para recibir los posts para recibir las entradas que hagamos en el blog nuevos vídeos que subamos especialmente a la página web va a ser una página web con mucho contenido y con mucha información bueno vamos a pasar ya al tema porque si no vamos a ver dónde lo dejamos vamos a dejarlo aquí en guarnera lía que me lo quieren quitar manipulándolo bueno vamos a después volvemos a ello vamos a pasar al tema porque la verdad es que es un tema bastante interesante así que vamos allá bueno decimos que 30 señales voy a tratar de ir rápido porque son muchas cosas y para que nos dé tiempo al final todavía hacer algún comentario más y leer alguna pregunta más bueno las señales de que uno está conviviendo con un narcisista que siempre surge esa duda estoy o no estoy cada una de las señales por sí sola puede darse en cualquier relación aunque siempre hay que tener presente que son cosas malas que son cosas que no deben ocurrir que son cosas que no debemos permitir ni aunque solo sea una de las señales debemos permitir lo que decíamos antes de la autoestima de los límites de que uno tiene que poner sus líneas rojas todo esto de lo que vamos a hablar son líneas rojas son cosas que no debemos permitir porque son faltas de respeto hacia la persona que claro cuando se dan varias juntas indica que estamos conviviendo con un narcisista el hecho de que una sola se dé puede ser debido a celos puede ser debido a inseguridades de la otra persona cuando se dan varias cuatro o cinco de estas treinta que vamos a señalar estemos conviviendo con un narcisista así que vamos a ello en primer lugar cuando la otra persona controla tus redes sociales o controla tu teléfono móvil esto ya es un clásico el de déjame ver tu teléfono es que si no me dejas ver tu teléfono es que no confías en mí es que algo malo debes estar haciendo cuando no quieres que te lo revise todo ese tipo de cosas tu teléfono móvil es algo personal es algo íntimo que no hay que enseñar a nadie si esa persona no tiene confianza en ti no merece la pena que viva contigo él no debería querer vivir contigo si no tiene confianza en ti yo si no tengo confianza en una persona pues ni me voy a meter en negocios con él ni voy a comprar un piso con él ni voy a casi voy a decir que ni voy a ir a cenar con él si yo no confío en una persona mucho menos tener una relación de pareja la confianza es una cosa elemental en una relación de pareja con lo cual no hay ningún sentido para que una persona ni controle tus redes sociales porque tú eres una persona adulta que no necesitas que nadie te controle y mucho menos que controlen tu teléfono móvil que te lo revisen a ver con quién tienes mensajes o con quién no eso es una de las líneas rojas más claras en segundo lugar cuando controlan lo que gastas cuando alguien incluso cuando simplemente lo hace de forma irónica lo hace de forma que no es que entre a revisar que también se da que entre a revisar tu cuenta del banco o incluso a veces que tenga las claves de tu cuenta para poder acceder él cuando quiera para poder hacer transacciones eso son líneas rojas no debes permitir que nadie ni tu pareja ni nadie absolutamente o sea en primer lugar debes tener tu propia economía debes tener tu propia cuenta en el banco debes tener tu propio dinero debes o bien lo ganas tú trabajando o bien la pareja si tú realizas tareas en la casa y tu pareja es el que trabaja afuera pues lógicamente tú estás realizando un trabajo tú eres socio con esa persona tú colaboras en que él pueda dedicarse de lleno al trabajo porque tú estás cubriendo la otra parte que es la del trabajo diario que es la de las cosas que se hacen en la casa con lo cual tú tienes derecho a una parte del dinero que él gana y te la tiene que dar sin que por ello te esté haciendo ningún favor simplemente es lo que te corresponde en pago al esfuerzo que tú realizas en esa asociación en esa colaboración por lo tanto en primer lugar debes tener tu propia economía y en segundo lugar para nada tiene por qué controlarte lo que tú haces lo que gastas o en qué lo gastas tú tienes que tener tu cuenta en el banco tienes que tener tus tarjetas de crédito y tienes que tener derecho a hacer cosas claro si tú cometes exceso si tú resulta que te pones a pedir crédito si después hay personas que te vienen a reclamar dinero y resulta que el banco te empieza a mandar cartas igual que haríamos con cualquier amigo con cualquier persona a la que queramos pues es lógico que le des un consejo que le digas oye procura no endeudarte tanto oye procura controlar bien el dinero procura administrarte bien pero una cosa es dar un consejo y otra cosa es tratar de manipular su dinero tratar de tener control sobre su dinero o decirle lo que tiene que hacer aunque tiene que gastar el dinero en tercer lugar cuando tienes que informarle de tus horarios aquí muchas veces se confunde una cosa es la cortesía una cosa es decir voy a volver a las 9 de la noche hoy voy a llegar tarde a comer lo que es la buena educación y otra cosa es que haya una persona a la que tú tengas que informarle de tus horarios constantemente como obligación decir por ejemplo voy a salir con una amiga a las 3 y vuelvo a las 4 bueno realmente si él no va a estar en casa tú no tienes por qué informarle de nada no tienes por qué decirle nada aparte en tu tiempo libre en tu tiempo en que no tienes relación que no tienes ninguna obligación que cumplir con esa persona no tienes por qué estar informando ni de cuando sales ni de lo que haces ni del tiempo que empleas para nada igual que la otra persona seguramente marchará y tú no sabes a dónde va ni a dónde viene ni si sale del trabajo y pasa a tomar una cerveza con los amigos o con las amigas eso entra dentro de los derechos de cada persona incluso en las relaciones de pareja cada uno tiene que administrar su tiempo cada uno tiene que administrar su forma en la que crea sus horarios ya digo otra cosa diferente es lo que es la cortesía la buena educación que si yo tengo que llegar a casa a comer a las 2 de la tarde y por la razón que sea no voy a llegar pues aviso que no voy a poder llegar pero eso es buena educación no tiene nada que ver con el hecho de que una persona controle tus horarios o de que tengas que darle explicaciones de qué haces con tu tiempo a ver un segundín para verificar que todo funciona bien en cuarto lugar determina qué ropa te compras o qué ropa te pones nadie tiene ningún derecho para decirte si te compras una ropa si te pones un top si te pones un bikini si te compras lo que tú quieras porque eso es una decisión personal tú eres una persona adulta eres mayor de edad con lo cual puedes decidir cualquier cosa sobre tu persona y nadie tiene absolutamente ningún derecho a decirte nada en un sentido autoritario o en un sentido imperativo otra cosa lógicamente es que en una relación se den opiniones y que tal me sienta esta ropa o que la otra persona te diga uy esa ropa no te queda bien me parece que te queda demasiado ajustado pero claro lo que tú pones lo que tú vistes lo que tú decides llevar eso es cosa tuya y nadie puede decir nada y a nadie puede parecerle mal que tú te pongas la ropa que tú quieras en quinto lugar cuando controlan tus amistades tus amistades son tuyas no son de la otra persona cada miembro de la pareja tiene sus propias amistades debe tenerlas no debe tener su propia vida privada porque eso es el contenido que tiene la persona la persona no deja de ser persona cuando establece cuando se pone a vivir en una relación de pareja no deja de tener su propio contenido sus propias ilusiones sus propios amigos sus propias relaciones fuera de esa relación de pareja eso es algo que se debe mantener lógicamente cuando uno tiene relación de pareja ya no tiene tanto tiempo para dedicar a los amigos para dedicar a la familia pero igual debe de dedicar un poco de tiempo porque eso forma parte de su propia vida de su propia intimidad y uno debe seguir manteniendo a sus amigos aunque quizá más reducido ese tiempo porque no le da la vida para tanto pero sí debe seguir manteniendo esas relaciones debe seguir teniendo sus amigos y nadie puede decirle deja de ver a este amigo deja de ver a este otro no veas tanto a tu madre me molesta que tu madre venga a la casa me molesta que salgas a merendar con tu hermana nadie puede decirte eso eso es una decisión personal como mucho o la otra persona lo único que puede expresar es una opinión que tú tendrás o no tendrás en cuenta según consideres pero nada más eso son bueno estamos hablando siempre de estos límites que hablábamos antes de que tiene que fijar la persona con respeto a los demás pero los demás no solo respeto a un narcisista sino respeto a cualquier otra persona con la que tenga una relación de pareja en sexto lugar otra señal cuando tienes miedo de demostrar tus debilidades se supone que cuando tú tienes una relación de pareja tú tienes una relación de confianza de apoyo y de protección mutuo que tú defiendes a la otra persona y la otra persona te defiende a ti que tú confías en la otra persona y la otra persona confía en ti que tú la otra persona siempre está tratando de crear un ambiente agradable en el que tú te puedas desarrollar de forma que si tú tienes miedo a mostrar tus debilidades significa que tienes miedo a que esa persona te haga daño por conocer tus debilidades entonces si ocurre eso ya no es una relación de pareja ya significa que algo tóxico algo malo hay en esa relación cuando tú tienes que estar dentro de esa relación protegido de no mostrar ante la otra persona esos puntos débiles o esas cosas esas flaquezas que tú tienes en séptimo lugar cuando te hace sentir que no vales nada precisamente una relación de pareja es todo lo contrario una relación de pareja es eso que te hace sacar lo mejor de ti mismo que te hace crecer como persona que te hace desarrollarte como persona de forma que te tiene que hacer sentir que vales más incluso de lo que vales te tiene que sentir entusiasmado te tiene que hacer sentir ilusionado te tiene que hacer sentir como que la vida con esa persona es más maravillosa que sin esa persona eso es precisamente una relación de pareja porque si no es así ¿qué sentido tiene una relación de pareja? ¿es matar la soledad? ¿es estar acompañado? bueno la verdad es que eso es un fin triste de una relación de pareja la relación de pareja tiene que ser mucho más que simplemente vivir acompañado que simplemente tener un apoyo económico tiene que ser algo que te haga crecer que te haga desarrollar si la otra persona te hace sentir como que eres algo malo que eres algo sucio que no vales que eres te hace sentir incertidumbre te hace sentir nervios realmente no no es una buena relación de pareja y es una señal de que tienes una relación tóxica en octavo lugar cuando aceptas relaciones íntimas que no deseas y aquí en íntimos nos referimos a relaciones sexuales pero también a cualquier otro tipo de relación que una persona considere íntimas las relaciones íntimas son relaciones que se dan cuando a uno le apetecen y a veces ocurre que pasan épocas por la circunstancia que sea por problemas por tensiones por nerviosismo por enfermedades por lo que sea que una persona no desea tener relaciones íntimas no desea tener relaciones próximas con la otra persona y la otra persona debe respetarlo debe en todo caso pues no sé si tú ves que a tu pareja le ocurre algo así pues lo primero que debes hacer es tratar de informarte realmente que es lo que le ocurre porque no es algo normal es algo que detrás de ello debe haber alguna razón entonces si quieres si amas si te preocupas por la otra persona debes tratar de informarte de qué es lo que le está ocurriendo a esa persona y por qué razón ha ocurrido ese cambio en esa persona eso también forma parte de la preocupación por tu pareja pero que nadie de ninguna manera puede exigirte puede decirte no es que esto es una de las obligaciones que conlleva la vida en pareja no para nada no es ninguna obligación eso es una cosa que ocurre de forma espontánea entre dos personas que lo desean y cuando una de las dos personas no lo desea pues simplemente no debe ocurrir en noveno lugar evitas hablar o dar tu opinión ya sea en público o en privado esto lo que denota cuando uno evita dar su opinión ya sea en público o en privado es que tiene miedo y cuando uno tiene miedo en una relación de pareja una relación amorosa una relación íntima no puede ocurrir que una persona tenga miedo de la otra que una persona tenga miedo de expresarse sino que tiene que ocurrir todo lo contrario que es que precisamente esa relación lo que te dé es el ambiente adecuado para que tú te expreses independientemente del nivel que tengas en una relación es casi imposible que dos personas tengan el mismo nivel intelectual por ejemplo es imposible o sea una persona tendrá más estudios otra tendrá menos una habrá tenido una familia donde haya habido un entorno más cultural otra tendrá un entorno menor uno puede provenir de un país en donde por naturaleza existe una mayor formación en aspectos culturales otra puede venir de otro tipo de ambiente de vida en donde se da más importancia al trabajo a los deportes u otras cosas por lo tanto el que dos personas sean idénticas es prácticamente imposible de forma que siempre habrá un diferente nivel entre uno y otra pero eso no significa que la persona que pueda tener un menor nivel intelectual tenga miedo de expresar sus opiniones porque precisamente el hecho de expresar sus opiniones y de confrontarlas y de hablar con la otra persona respecto a lo que uno piensa es lo que va a permitir que esa persona que tiene un menor nivel intelectual se vaya desarrollando y se vaya equilibrando con la persona que tiene un mayor nivel intelectual debe producirse una especie de acople que se va produciendo con los años con el tiempo en donde la persona que tiene un mayor nivel va disminuyendo un poco su nivel va adaptándose a la otra persona y la persona que tiene un menor nivel va subiendo y va adaptándose de forma que con el tiempo esa relación va mejorando porque cada vez se van entendiendo mejor cada vez se van comprendiendo mejor pero eso se da en un ambiente de confianza en un ambiente de amor en un ambiente donde uno se puede expresar con libertad sin temor a exponer sus ideas cuando ocurre que tienes miedo a dar tus opiniones algo malo está ocurriendo alguna razón hay para que eso sea así en décimo lugar cuando la pareja no te apoya en las dificultades la pareja como decimos la relación de pareja está hecha precisamente para apoyarse en los momentos difíciles es uno de los requisitos esenciales yo estoy ahí te apoyo a ti tú me apoyas a mí nos damos mutuo apoyo y vamos creciendo y desarrollándonos juntos cuando eso no ocurre es otra de las señales de que algo malo está ocurriendo en décimo primer lugar cuando desvaloriza tus logros cuando una persona te dice eso que haces no tiene importancia es que eso lo hace cualquiera es que te das importancia por algo que parece que tal bueno todo ese tipo de cosas normalmente volvemos al punto anterior la pareja lo que tiene que hacer es tratar de sacar lo mejor de ti apoyarte siempre dar importancia a aquellas cosas que vas haciendo por muy pequeñas que sean darle valor a lo que tú haces porque eso es lo que te va a dar confianza y lo que te va a permitir seguir creciendo a veces logramos pequeñas cosas pequeños avances pero precisamente esos pequeños avances son el germen son el inicio de cambios mucho mayores pero si en el momento en que conseguimos esos pequeños logros nos lo echan por tierra lo que ocurre es que nos desanimamos y abandonamos esos proyectos esas ideas o ese cambio que estaba iniciándose incipientemente en décimo segundo lugar cuando sientes miedo dentro de la relación siempre hemos insistido desde el principio una relación es un encuentro de confianza es un punto de confianza donde tú te sientes bien donde te sientes a gusto donde te sientes protegido por lo tanto el sentir miedo en ese ambiente es una señal de que algo malo está ocurriendo ahí en décimo tercer lugar cuando te culpabiliza de sus problemas una cosa típica que se da en el narcisismo que siempre el responsable de todo lo que ocurre es la víctima siempre es la otra persona la que es responsable de todos los problemas que ocurren cuando ocurren cosas buenas siempre el que se apunta a los méritos los tantos siempre es el narcisista pero cuando ocurre cualquier cosa mala la culpa siempre es de la otra persona entonces es otra señal también de que estamos en una relación tóxica de que estamos en una relación con un narcisista en décimo cuarto lugar cuando tienes que consultarle sobre tu tiempo de ocio cuando por ejemplo quieres ir al cine con una amiga o con un amigo y tienes que consultarle tienes que decirle oye mira que es que quiero ir con una amiga te parece bien o es que quiero irme de excursión a la montaña con este grupo o es que quiero hombre lógicamente cuando se tiene una relación de pareja lo normal es consultar determinadas cosas si yo me voy a ir a un viaje de una semana con un grupo de amigos lo normal es hablarlo con tu pareja y ver como ella se va a encontrar estando esa semana sola o ver como va a ser ese tránsito pero determinadas cosas como por ejemplo salir a tomar un café con unos amigos el quedar para comer con un grupo de la universidad ese tipo de cosas normalmente simplemente debería ser o sea no consultar sino informar que es diferente o sea no cosa es decirle a tu pareja oye mañana no voy a estar porque voy a comer con mis amigos de la universidad eso es diferente a decir puedo ir a comer o qué te parece si voy a comer o sea en segundo lugar es pedir permiso que es completamente diferente no tenemos por qué pedir permiso para cosas que no necesitamos permiso que deben ser cosas que entran dentro de nuestras atribuciones y de nuestros derechos en decimoquinto lugar cuando siempre le tienes que dar la razón cuando sea lo que sea lo que se discuta lo que se diga tú terminas dándole la razón para evitar discusiones para evitar problemas para evitar confrontaciones para evitar que se enoje que se enfade que te ponga malas caras que te deje de hablar cuando ocurre eso alguna señal mala está ocurriendo cuando no valora tu aporte en la relación este es otro de los clásicos también cuando todo lo que tú haces realmente no tiene ningún valor sino que el único valor que tiene es lo que él hace o lo que ella hace la única importancia que hay es lo que esa persona tóxica ese narcisista aporta sin embargo todo lo que tú haces esto ocurre mucho por ejemplo con las amas de casa que se desvaloriza constantemente su trabajo como que claro si tú estás todo el día en casa claro tú estás aquí cómodamente mientras yo tengo que salir a trabajar cuando no se dan cuenta de que realmente la labor de la casa es una labor enorme de hecho cuando tú necesitas a una persona para que venga a trabajar a la casa esa persona suele cobrar bastante dinero y solo trabaja unas horas o sea no piensas que viene ahí 24 horas a trabajar sino que trabaja 8 horas o trabaja 6 horas o trabaja 4 horas y cobra bastante dinero por ese trabajo si tú tuvieras que contratar a una persona 24 horas como ocurre con muchas de las personas que hacen las labores de la casa que si por la noche hay un problema tienen que levantarse que si hay que poner la lavadora que si hay que o sea son 24 horas de dedicación permanente o sea eso tiene un valor incalculable no debes permitir nunca que nadie venga a desvalorizar ese trabajo tienes que darle importancia a ese trabajo y la otra persona tiene que reconocerlo y si no lo reconoce pues algún problema hay en decimos séptimo lugar cuando te hace chantaje emocional para lograr aquello que quiere el chantaje emocional ya sabéis que es una prueba inequívoca de que existe manipulación y de que estás tratando con una persona tóxica el chantaje emocional no tiene cabida en una relación de pareja en decimo octavo lugar cuando necesitas la aprobación constante de la otra persona cuando necesitas estar reafirmando constantemente que la otra persona acepta que la otra persona consiente todo eso que tú haces esas cosas que tú haces necesitas estar pidiendo aprobación constantemente en decimonoveno lugar cuando te hace sentir culpable una y otra vez por aquellos errores que tú cometes en este caso no es por los errores o las faltas que comete la otra persona sino por los tuyos está bien que cuando cometes haces algo mal pues que el posible si no te das cuenta que la otra persona te diga oye pues esto no lo hiciste bien pero otra cosa diferente es que constantemente te estén haciendo sentir culpable constantemente te estén recordando esas cosas en las que fallaste constantemente te estén diciendo esas debilidades que tienes lo lógico es que si tú tienes esos problemas tienes esas debilidades lo lógico es que te ayuden a superarlas no que constantemente te estén machacando con ellas que es algo completamente diferente otra señal muy clara cuando tú evitas comentar cosas de tu pareja con otras personas no me estoy refiriendo a revelar intimidades ni nada de eso pero que tienes cierto temor a hablar de tu relación de pareja por miedo a que tu pareja se entere o sea si tú tienes miedo de contar lo que ocurre dentro de la pareja y porque tu pareja se puede enojar es porque algo malo está ocurriendo ahí porque algo está ocurriendo que tu pareja no quiere que se sepa que no quiere que los demás lo conozcan si yo tengo una buena relación de pareja con quien tengo esa relación y no me importaría que esa persona hablara de las cosas normales por supuesto no va a contar intimidades pero las cosas normales pues no tengo ningún problema en que se sepan que se conozca aunque mi pareja hable sobre ello en decimoprimer lugar cuando no te atreves a decirle determinadas cosas a tu pareja cuando tienes que contarle alguna cosa y te da miedo lo que te da miedo en realidad no es contarle lo que te da miedo es la reacción que esa persona va a tener con lo cual si esa persona tiene una reacción violenta que tú sabes que te va a hacer daño lógicamente eso ya es un indicativo de que esa relación no es muy sana no es muy buena en decimosegundo lugar en vigésimo segundo lugar cuando te da miedo ser tú mismo cuando te da miedo manifestarte tal como eres cuando tratas siempre de crear una caricatura de ti mismo por miedo a confrontación con la otra persona porque si piensas que si te manifiestas tal como eres a la otra persona no le va a gustar le va a desagradar y se va a enfadar contigo en vigésimo tercer lugar cuando no puedes ser tú mismo aunque no esté presente tu pareja cuando evitas hacer esas cosas que te gustaría hacer incluso cuando tu pareja no está presente por miedo a que se pueda enterar por miedo a que pueda llegar a sus oídos esas conductas que has tenido y que tú crees que no le van a gustar a pesar de que es algo natural en ti y que es algo que a ti te gusta en vigésimo cuarto lugar cuando te trata como si fueras como si fueras un hijo cuando te trata con condescendencia cuando somos adultos requerimos que se nos trate con respeto y con igualdad o sea somos dos adultos que nos tratamos como adultos cuando alguien te trata con condescendencia como perdonándote la vida como comprendiendo que tú eres inferior o que tú eres una persona que aún no es madura porque a un hijo muchas veces que tampoco lo deberíamos hacer pero a los hijos a veces los tratamos con condescendencia y bueno qué sabrás tú de la vida qué sabrás tú de lo que es tener que ganarse el dinero cada día qué sabrás tú de las dificultades que uno se encuentra eso es lo que se llama la condescendencia que es decir bueno te permitimos que vivas te permitimos que existas aunque tú no estás a nuestro nivel cuando ocurre eso en una relación de pareja evidentemente algo malo está ocurriendo en vigésimo quinto lugar cuando te sientes mal cuando otra persona del sexo opuesto te mira por ejemplo tú vas por la calle imagínate eres mujer y un hombre se queda mirando para ti y tú te sientes mal pero ¿por qué te vas a sentir mal si en realidad deberías sentirte halagada? porque si esa persona te mira es porque te encuentra atractiva porque algo hay que haga que te mire pero te sientes mal porque tienes miedo a que tu pareja se dé cuenta de eso que está ocurriendo y que te cause un problema a ti de que se enoje contigo de que te diga cualquier cosa eso es una señal también cuando tú no te encuentras bien contigo mismo cuando no te encuentras bien con que otras personas te admiren te vean se fijen en ti cuando no te encuentras bien normalmente en primer lugar indica una falta grave de autoestima pero también indica un miedo a que tu pareja pueda enterarse de ese tipo de cosas o si va a tu lado que se pueda fijar y que realmente se enfade contigo y no con la otra persona que te ha mirado en vigésimos esto lugar cuando valora más a otras personas que a ti cuando siempre está desvalorizándote a ti y siempre está dando importancia a otras personas cuando siempre te está comparando con otros cuando te o simplemente sin hacer comparaciones habla elogiosamente de otra persona que sabe que tú realmente vas a tratar de hacer una comparación por ejemplo cuando habla constantemente elogiosamente de una compañera que tiene en el trabajo tú siempre aunque no la esté comparando contigo automáticamente tú vas a establecer esa comparación porque vas a decir ¿por qué habla tantas maravillas de esa persona y no las dice de mí? si yo tengo las mismas cualidades o parecidas a las que tiene esa persona esta es una señal también de que estás en una relación tóxica en vigésimo séptimo lugar muy rápido bueno ya estamos terminando no tiene en cuenta tu opinión en las decisiones importantes cuando se cree que puede él tomar las decisiones importantes es que considera que tú no eres una persona adulta capaz para dar tu opinión al respecto cuando considera que él tiene todo el derecho a tomar decisiones por ti eso es una falta de respeto que indica que estás en una relación tóxica bueno parece que se ha apagado la cámara pero bueno nos quedan un minuto así que vamos a terminar así como estamos en vigésimo octavo lugar cuando tienes dudas de ti mismo por cómo te trata cuando por el trato que te da tú llegas a dudar llegas a interiorizar esas diferencias en ti mismo llegas a tener dudas si realmente tú eres una persona desarrollada si eres una persona capaz si eres una persona adulta si eres una persona que está al nivel de la otra cuando te sientes así realmente algo malo está ocurriendo en vigésimo noveno lugar cuando se dirige a ti de forma imperativa imperativa quiere decir autoritaria como dándote órdenes cuando se dirige a ti de una forma a veces como hablamos nosotros con nuestros hijos cuando existe esta forma autoritaria lo que se trata es de crear como por ejemplo habla un jefe con un empleado cuando ocurre esto es porque se trata de manifestar una diferencia de nivel como están diciendo yo soy la persona que manda aquí tú eres la persona que tiene que obedecer cuando ocurre ese tipo de relaciones algo malo está ocurriendo en la pareja y ya en vigésimo lugar en el lugar número 30 cuando te hacen miradas de desprecio o inferioridad eso ya es algo terrible cuando en una relación de pareja hay esas miradas de desprecio de tú no vales nada tú no tienes ninguna importancia aquí tú eres una porquería tú eres una persona que no merece la pena esas miradas de inferioridad de desprecio de humillación realmente bueno aquí os he dejado 30 señales podríamos poner más también siguen ocurriendo más cosas pero bueno todas estas señales cualquiera de ellas una sola ya es algo es sobrepasar esas líneas rojas una sola de estas señales ya merece la pena para llamar la atención a esa persona que te está faltando al respeto pero cuando se dan 2, 3, 4, 5 o se dan las 30 ya sería un caso exageradísimo de narcisismo de falta de respeto de relación tóxica así que nada prestar mucha atención a todas estas señales no las dejéis pasar establecer límites claros de lo que opináis de lo que queréis de cómo ha de ser vuestra vida tratar de desarrollar tratad de desarrollar vuestra autoestima ya os digo la autoestima es lo esencial para una persona la autoestima está presente en el 95% de los trastornos psicológicos la falta de autoestima así que centraros en desarrollar vuestra autoestima os recuerdo de nuevo que tenemos este taller las personas que quieran información sobre el taller pueden dirigirse a antoniodevicente24 arroba gmail.com bueno muchas gracias a todos ya son las 7 y 31 nos hemos pasado ya del tiempo muchas gracias a todos nos vemos el lunes que tengáis todos un fin de semana maravilloso lo siento por la cantidad de preguntas que han quedado sin responder pero bueno sabéis que estamos aquí tres veces a la semana de forma que me podéis hacer de nuevo las preguntas y muy gustosamente os las responderé muchas gracias por haber acudido a esta cita que hemos hecho que tengáis un fin de semana muy bueno aprovechadlo para descansar para disfrutar para dar contenido a la vida para llenarlo de emociones de situaciones que en realidad eso es vivir llenar la vida de experiencias y de sensaciones junto con esas personas que amamos muchas gracias a todos y que tengáis un fin de semana maravilloso un fin de semana que nos vemos